En la cadena tengo la cara de Jesucristo Estamos subiendo niveles como los aviones Ronca la olla, PR no va a entrar Estamos subiendo, cabrón, esto es lo char La baby encima de mí, dímelo, char Eso es de PR porque no pares temblar Brilla como un trofeo Tú gastas encima de mí como lo feo El novio dice que factura y no le creo Porque siempre voy al banco y no lo veo En la cadena tengo la cara de Jesucristo